Usted no quiere coger lucha, usted va a un mecánico y le hacen todas esas cosas. Pero como yo tengo que aprender a hacer todas mis cosas, porque no siempre uno está ready de bolsillo para hacer todo eso, uno tiene que aprender a hacer sus cosas. Ok, como ustedes pueden ver, mi cadena está sumamente sucia. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es identificar el candado de mi cadena. Hay cadenas que no tienen eso y tienen que usar una troncha de cadenas para poder desarmarla. Pero en mi caso, como tiene un candado, pues yo lo voy a hacer así para más fácil. Miren que sucia. Hoy las uñas se van ahí a pique. Eso, tili. Dale, tili. Y aquí la tenemos. Entonces ahora la voy a entrar en un envase y le voy a echar trementina. Ok, guayita. Ahí lo batimos. Mírenme la mano, qué lindas. Entonces, señores, no hagan eso. No dejen ensuciar su cadena de esa manera. Ah, también puedo usar guantes, claro. Pero como no tengo ahora, nada que resuelve eso. La cadena se quedó entrementina un rato para que afloje heavy la grasa. Bueno, aquí preparé un agua de aceite. O sea, poquita agua y mucho aceite. Con un cepillito, para hacerlo más preciso, solamente en el simple y las roldanas. Para quitar la otra grasa, que el aceite no se pudo quitar. Sin que llegue a los frenos que están en aquel lado, porque puede dañarlo. Ahora le doy a eso otra vez. Ya para dejarlo limpio. Yo ahora, para la cadena, ya lo saqué de la entrementina y la línea. Ahora lo voy a dar con un cepillo. Con hace. Bueno, ya miren la cadena, cómo está quedando. Entonces, aquí estamos, secándola. Ya miren cómo está la cadena, cómo está bonita, ¿verdad? Y clín, clín, hasta mi mano está limpia ya. Ya la tenemos montada aquí, ¿verdad? Por el candado entramos aquí, de este lado, y el otro va del otro lado. Ahora vamos a entrar aquí, y entramos uno, y ahí está. ¿Ves? Ahí quedó. Ahora vamos a lubricar el truco. Entonces, para que sepamos por dónde empezamos, vamos a iniciar en el mismo candado. Para lubricar, entonces le echamos una gotita. En el medio. Misti D. En el medio. Querdón. 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 Querdón.